Hola, muy buenas, como a todos chavales, aquí Poriori Voy a intentar hacer una KM En directo, eh, es muy complicado Porque Muy raramente, solo llevo 3 y he jugado cientos de partidas Bueno, cientos no, bueno, a lo mejor si que he jugado Cien partidas ya Y... es muy, muy Muy, babi Complicado, pero se va a intentar Aunque estoy jugando con el personaje Rodolfa Estoy jugando con Rodolfa Y con unas rachas incluso de especialista No las más apropiadas Pero bueno Esto sea por intentar la KM Una baja con tiro a la cabeza A ver como conseguimos esto Venga, este, este, este ¡Mierda! Yo encima no lo mato, no lo mato, no lo mato, no lo mato ¡Ay! ¡Que no! Muerto ¡Ay! ¡Ese se me va! ¡Uh! Lo he matado de milagro Hostia, hostia Mi madre, mi madre, que me quedo... Joder, macho, es que me han venido 80.000 y no... No me ha dado tiempo ni a recargar ni nada Bien, bien Bien Satcom enemigo Eso no me gusta, ¿sabes? Pero bueno, un 7-1 Vamos a empezar Bien, ven amigo, ven aquí A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Rodamos por acá abajo Me pica la nariz Me pica la nariz Odio que me piquen la nariz mientras juego Yo no sé cómo lo hacen los pilotos de Fórmula 1 de MotoGP Que les pica la nariz Es una pregunta que a veces me rayo la cabeza Vale, vamos a Bravo por la espalda Encontramos a ese marrano Bien Volvemos para acá Volvemos para acá Bien, bien, bien Me gusta, me gusta la cosa Oye, no sabía que iba a empezar tan bien La verdad, 10-1 está bastante interesante ¡Ostras! Que volvámonos de balas ¡Ay, mi madre! Me he asustado Es complicado esto A ver si está muerto ¡Ay, ay, 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 ay Casi muero A ver, asómate, asómate Bien, precisión de gorrino O sea Bueno O sea, como me tiembla el alma Vale, vamos a volver aquí Es que hemos pillado C O sea, ¿por qué pillamos C? Porque ahora van a aparecer por... Yo que sé dónde Y encima de este con mi conexión Que hoy tengo una conexión roñosa Agua, fiestas Agua, fiestas Eso es porque le pillan buena a la chica Bien, por aquí se ve que hay interesantes Gentuza, gentuza, gentuza ¿Dónde está la gentuza? Ahí hay dos gentuceros Uf, uf, uf Mira, mira la conexión Mira, mira, mira Os juro que eso ha sido la conexión Pero, Dios, no sé qué le pasa Fijaos, fijaos cómo me va el personaje Me va dando golpes del agua al lado Vale, ya está, ya está Es que sabía que iba a ir la mierda de la conexión Es que lo sabía Es que, es que soy un desgracia perdido Joder, yo aquí pillando B solo, ¿ves? Macho, es que... De 10 de 1 a 14 de 5 Esto es una vergüenza, ¿ves? Mira la conexión, ya estamos Otra vez con los trompicones Nada, yo no puedo jugar así Esto es una asquerosidad Yo no puedo jugar así Yo lo siento O sea, si tuviese yo la conexión de... De lo que tienen los youtubers Famosos sería la requete leche Y pillamos B solo bien Eso es una vergüenza Es una vergüenza Ojalá pudiese yo disfrutar de una buena conexión Pero mi pueblo no... O sea, es que no veo ni uno Mira, 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 mira Cómo tiembla la cosa Mira cómo tiembla el gatillo Y me va a matar esa cosa Mira, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, que me da Ahí va, que me da Venga, ahí me mata un francotirador O sea, no me fastidies, ¿vale? Es que ya estamos con la conexión Es que yo no puedo jugar Así odio este juego No, el juego no Pero odio la conexión Que no te lo esperabas, amigo, ¿eh? Joder, me ha pillado cambiando de arma Es que yo también Ni me hacía falta el arma Pero voy y por cambiarla un poquito Y probar cosa nueva Ya estamos Ya estamos Joder, cómo voy a jugar bien Si tengo esta conexión En serio Míralo, 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 míralo Míralo, míralo Venga, ya Ya Dios mío Pero qué asco Mira, solo me falta que me matase ese ya Será la repera Os juro que me va fatal Yo no sé qué es lo que pasa en mi casa ¡Oh! En tolpe, chico ¿Alguien quiere aparecer por aquí? ¿Con un generoso? ¿Nadie quiere dar su vida? Vale Otro mismo A ver Es que ahora mismo No tengo ni idea de dónde andan Porque están O sea, realmente Tienen Y ahí hay otro Me intenta engañar Se cree que puede Se cree que puede Y lo estáis consiguiendo Y ahí está romando la cabeza Y muerto Bien Dios Qué buena esa Huimos de aquí Huimos de aquí Porque estoy a punto de morir ¿Dónde vas tú, amigo? Vale O sea Me voy a otra parte Porque estoy solo aquí Y solo pueden venir a por mí A ver Un poco de protección Detrás de esta roca Lo siento No me voy a mis camper Ni nada Pero es que estoy solo Y estando solo No puedo hacer nada Porque me voy a venir Por mil millones de lados Ahí hay uno Lo he visto Pero no quiero arriesgarme A poco Ostras Ostras Le he pillado Botando Botando No El francotirador Cache la mar No pasa nada Ven uno por aquí Ven uno Si lo he visto Si lo estoy viendo Le ha tirado ahí El muyallo este Bien Uf Perdemos bravo Guay Yo no sé Qué está haciendo Mi equipo ahora Oye, tío Venga En primer lugar Me había cargado a ese ¿Vale? Venga, hombre O sea Ven 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 Reculito Toma Por la espalda de la A ver Mira, el marrano ese Mira Me cacho Pero ¿Dónde está mi equipo? 8-13 Por favor Tengo un 8-18 Prestigio 2 o 3 Y va 1-8 Venga, tío Otra vez Ya estamos Esto es la leche Merche ¿Sabes lo que te digo? Bien Es que no sé Dónde está mi equipo Yo que sé Qué está haciendo Está por ahí perdido en el mapa Uh, esto es normal ¡Sí! Menos mal que me ha pillado aquí Bien Otra vez mi amigo El francotirador Ay, señor Bueno, por lo menos Vamos ganando la partida Mira, la granada ¡La granada! ¡La granada! Y la granada Suelta por la hora De por ahí Dios, Dios Nada Que nada Que nada Que nada Que yo aquí nada Intento de que No, intento de Empezar todo bien Y acabar hecho un asco Por la correa Ya está Otra vez los laguita Los latigazos Que me está dando ahora Míralos, míralos, míralos Míralos Es que Espero que se puedan apreciar En la pantalla Porque son realmente desagradables A ver ¿A dónde te crees que iba tú? ¿A dónde te crees que vas tú también, amigo? A ver ¿Algo más? Algo generoso Bien Por la espalda Si me gusta Ay, mis moquitos Perdemos B Eso no puede ser Eso no puede ser No podemos Uy, me cae a mí Me cae a mí Por lo menos me cargó a uno Me cargó a uno ¿No me lo he cargado? Venga ¿En serio, por favor? Dios Es que Necesito una conexión Me cago en satana Otra vez O sea, yo gozaría Con una Os prometo que yo Con una conexión De 50 megas Yo sería el Me cago en la mierda El SMI ¡Oh! Lo he esquivado Está tomado por culito ya Pesado Bien, ven para nosotros ¡Torpecho! ¡Torpecho! ¡Oh! El doble pechuelo Y ese amigo me carga Bien, bien Uy, señor Venga, asomo, asomo, asomo Asomo, asomo Asomo por el otro lado Pues nada Yo creo que esto se va a quedar En un intento de que quede Muy lejano Pero espero que os haya gustado gameplay Porque bueno Pues ya os digo que ha sido La conexión La cosa más desagradable Que me ha pasado O sea, es que es Asquerosamente repugnante La reconexión Pero bueno No olvidéis Bueno No olvidéis dejar vuestro me gusta Por favor Ya que bueno Es que aún así Sigo siendo el mejor de la partida Pero bueno, chavales Ese me gusta Cuidado mucho Y hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!